Música Antes me iban las avionetas, borraseaban por mi casa Yo soñaba con poder volar en ella Miraban de abajo para arriba, hoy de arriba para abajo Yo les paso que curiosa es la vida Estilo es algo reservado, fue el cerebro el que heredado Eficiente para cuentas y trabajo Aquí nada ha sido regalado Y si ven que tengo lujos y dinero es porque yo me lo he ganado Soy derecho y es por eso que llegué hasta aquí Arriesgado y cero miedos pa' morir así A las que surcan el cielo me han de acompañar Es mi pátalo de acero listo pa' volar ¿Qué más les puedo contar? Con la mirada siempre al frente Pensamientos diferentes los que traigo me dan vueltas por la mente El hombre es bueno pa' hacer dinero Este chico se miraba que portaba ganas de ser el primero Amigos, los tengo muy contado Muchos se me han arribado Recién paro y hasta me tienden su mano Pero antes no uno se acercaba A mí hay varios que me llaman Se burlaban porque de ahora yo descansaba Hoy mi vida es diferente ya todo cambió Los huaraches competen zapatos Luis Cuetón El negocio va creciendo cada día más Ahora sí me refiero la espumbre de mar Chinitos pueblo natal ¡Vagin爱! ¡Vagin! ¡Vagin! Gracias por ver el video.